Buenas, pues nos han puesto un nuevo vento, me he cargado de energía, y aquí estoy. Vamos, estos son detectores, ladrillos y alambres, para hacer los detectores. Ladrillos y alambre. Ahora voy a ir por ladrillos y alambre. Voy a abrir el mapa primero. Aquí un baulito, un barrilito que casi, bueno, está lleno. De treinta y uno. Tu de cuarenta, para no quedarte corto. A ver, y esto supongo que será igual que la otra vez. A ver, necesito ladrillos y alambre. Me voy a llegar en un pli y ahí voy a montar un... Un detector ya. Que me envían por aquí. A ver, ladrillos. Chuch, chuch, quiet down. Mira, vamos a ver, alambre. Es ameno. Vamos a llevarnos cincuenta. Y ahora los ladrillos. Mira, no puedo con tanto, vente. Venga, pues para allá otra vez. A ver, había montado uno, para ver más o menos para dónde tengo que ir. Aquí, aunque el mapa tendremos que abrirlo entero, prácticamente. Seis depósitos tenemos. Venga, descárgate ahí. Creando un detector. Ah, mira, podemos hacer más. Vale, que use el... Jope. Una sierra. O sea, tú le pones una sierra a un detectado, ¿para qué? ¿Para que corte los datos? Yo no sé ni cuántas sierras tengo. Que sierras tengo que tener poquitas, seguramente. Mira, cincuenta y siete. Lo justo seguro para hacer... El detecto. Venga, construya el detecto, anda. Ahora esto despega... Un cuartito de hora. Por eso lo queríamos poner ya, mientras voy abriendo el mapa. A ver si terminar detectó. Y por lo menos sabemos dónde estará el primero. Arbusto embarañado. Lo que no me gusta es que últimamente están complicando las cosas. Porque el otro mapa, mira, sabía fácil. Pero este se ve que no abre fácil ni a la de tres. Y ahora la pregunta es la de siempre. Me interesa. Me interesa hacer... Me interesa hacer... El evento este. Compara con el premio. Compara con el premio. Deja un poquillo que desea. Bueno, veamos cómo es el premio. Pero si el mapa abre tan... Absurdamente mal. Ya tiene que ser bueno el premio. Y hay evento que si nos interesa mucho hacerlo. Y otro porque no tanto. Tres, por lo tanto. Tres, por lo tanto. Vale ese. Y que mueve toda la pantalla. Cuarenta, veintidós. Veintidós. Y no me van a abrir nada. venga, el tío del sombrero no podemos cavarlo si es que esto es una jungla auténtica esto es una jungla auténtica y ahora pones arbustitos de 36 algunos es que, yo no sé a quién le piden hacer los eventos pero algunos de verdad que sí vamos a ver, soy 73 vale, con 32 míseros puntos de energía porque esto es una miseria 32 para un nivel 73 es una auténtica miseria vale, que ni siquiera con teniendo para meterme de más 5 llega a cortar los 36 y tú vas y me pones un arbustito de eso tú eres tonto chaval tú eres tontito y esto es un nivel 73 te lo cojo un nivel 50 y que hay que dejarse la billetera para una mierda premio yo no sé de verdad que sí quién le da el visto bueno a las cosas pero el que le da el visto bueno a las cosas es igual de malo que el que lo hace no sé cuando sí tenemos este mapa a ver que le da el visto bueno el que se lo tiene que dar sí, le da el visto bueno pues ya, ya eres igual de malo que el que lo hace de malo no de ser una mala persona sino de ser tontito 10 energías como, no como más porque es que encima no sé ni que me voy a encontrar allí a ver, ya le quedan unos 5 minutos al detesto más o menos no, le quedan más y si lo miramos en 10 minutos no me quería yo comer 5 ahí ya del tirón a ver dónde estaba la de 40 aquí, pero ahora adivina tú qué es lo que me va a aparecer ahí detrás bueno, lo vamos a hacer pero están en un plan los eventos que es que los niveles inferiores menos mal que a mí me cogió en la época que no era tan tontito el tío cuando era un nivel más bajo y podía hacer los eventos a ver, es que no ha abierto es que te gastas 40 y no abre tampoco es desesperante vamos y ahora otra de 36 es que es que esto quita las ganas de hacer el evento es que se te quitan las ganas vamos que esto está pensado para eso mismo no sé si no, es que no nos hemos dado cuenta no, esto está pensado para esto mismo para que un nivel 73 hasta un nivel 73 le cueste la propia vida y se supone que un juego es para disfrutar amigo no, para que te cueste la propia vida mira, pues mira ya he gastado toda la energía que traía que tampoco era poca y tan solo llegaba hasta aquí mira, aquí se ha abierto un claro pero descarado pero descarado 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 a esto cuánto le queda voy a poner el vídeo en pausa que le quedan 7 minutos voy a esperar esos 7 minutitos y yo juraría que me va a marcar aquí porque es que está abierto el claro aquí más descarado y fíjate las piedras venga vamos a rodearlo de piedras a ver por donde paso para allá y aquí un pedazo de árbol a ver por donde paso Dios mío es que está todo rodeado de piedras pero todo Dios mío menos más que ese fue el primer el que hace esto menos más que fue el primer espermatozoide en llegar porque yo no sé que hubiese pasado si llega uno de los que se quedó detrás porque viendo el que llegó si era el más listo desde luego los otros tenían que ser un regalito del señor bueno pues nada pongo el vídeo en pausa mientras bueno pues ya ha terminado el texto y me dice que en verde aquí esto también es para este lado y este es de 40 me dice que hay uno para este lado pero vamos tengo para hacer más detectores y uno lo voy a poner aquí esto no se me ocurrió antes vete tú por donde que va no hay ninguno bueno cuando se termine lo veré si está ahí pues ya os aviso a ver uno me dice que está para este lado si esto abre bien y si no pues nada pues nada aquí voy a terminar el vídeo ya sabemos que uno está para acá el otro digo yo que está allí porque abrió aquello muy ligero para lo mal que abre el mapa y nada ya me he quedado sin energía de momento llevamos un cuartito de hora de vídeo así que este vídeo termina ya por lo menos vamos a hacer la primera parte bueno pues nada hasta luego aquí todo